de la madrugada de hoy un hombre resultó muerto y otro herido tras protagonizar un enfrentamiento a tiros en el barrio Cántara Rana del sector Los Tres Brazos en el municipio Santo Domingo Este. El suceso ocurrió alrededor de las cinco de la madrugada de este día cuando por viejas rencillas, el oxiso Luis Manuel Almedro Abreu y el herido aún no identificado sostuvieron una discusión que terminó en una balacera. No se pierdan detalles de esta y otras informaciones a las seis de la tarde en nuestra tercera emisión de Central de Noticias y por supuesto siga conectado con RTB.